Bueno, este 27 de septiembre, como todos los años, se conmemora el Día Mundial del Turismo en un destino como es el Bolsón, un destino turístico. Quisimos conmemorarlo a través de este lema que tiene que ver con las inversiones verdes en las personas, en el uso adecuado de la tecnología, en la sustentabilidad, a través de un día o de una jornada que se va a dar con disertaciones y con charlas por parte de varias instituciones. Esto va a ser el día miércoles, este próximo miércoles 27, de 10 a 12 horas. La idea es que estas organizaciones, tanto el SPLIF, como CAEF, como la Asociación de Guías de Montañas, como también la modalidad de turismo de la SRN a través de sus profesores, puedan ir contando sobre las diferentes temáticas que se van a estar desarrollando a partir de las 10. Bien, entonces es un día con actividades públicas abiertas a la comunidad de 10 a 12 del mediodía con distintos disertantes. Sofía, ¿uno puede participar en aquella charla que quiere ir a escuchar? Totalmente, es abierta a todo el público en Casa del Bicentenario y bueno, podemos mencionar por ahí un par de charlas que se van a dar, por ejemplo, de los guías de montaña sobre destinos vulnerables, charlas desde el SPLIF sobre la actualización en la prevención de incendios previo a la temporada, también sobre la charla de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático sobre cómo van a ser estas medidas de concientización para un viaje seguro en la zona de los refugios cuando vienen los turistas, también la presentación del UMTEC que trabaja con las energías renovables en donde ellos van a contarle también al público general y a los prestadores todos los usos y beneficios que tienen estos tipos de energía y cómo pueden contactarse con ellos. Va a estar también Tienda Arbal que funciona en lo que es la Feria Franca y a través de sus productores de los fitopreparados van a contar cómo se lleva a cabo el procedimiento, cómo se realizan y cómo es la venta posterior y todo dentro de lo que es esto, la sustentabilidad, el cuidado y la forma que tenemos también y la identidad que nos marca el destino. Contanos Sofí, ¿quién nos acompaña de la SRN número 10? Bueno, sí, agradecer mucho a una de las profes, a Cecilia Ijurko, ella es profesora de la SRN número 10, que tiene la orientación a partir del tercer año en turismo y que venimos en el trabajo conjunto hace dos años aproximadamente en esta alineación de que los chicos no solamente tengan la parte teórica sino la parte práctica en donde la municipalidad siendo un destino turístico y como una política de Estado pueda acompañar en el proceso y dentro de lo que es posible y con un trabajo muy fuerte que realizamos que fue el City Tour a través de un tótem en donde fue como con esfuerzos mancomunados entre la SRN, el Nuevos Horizontes y la Municipalidad para llevarlo a cabo y bueno, ahora ella contará un poco más. Bueno, la sumamos a la charla porque justamente este día internacional o el día mundial de turismo estarán también ustedes con actividades. Absolutamente, bueno, agradecer, agradecer Sofí, agradecer a ustedes por la presencia y por esta difusión. A nosotras y nosotros nos parece muy interesante, desde el 2017 está justamente esta orientación como vos mencionabas Sofí y los chicos y las chicas justamente aquí viviendo en nuestro destino están aportando y conociendo justamente, entonces nos parece muy interesante esta actividad. El circuito autoguiado, como vos comentabas, es un circuito autoguiado histórico-cultural y pone en relevancia el patrimonio que tenemos en nuestra localidad, sobre todo en el casco histórico y las inmediaciones de la Plaza Pagano. Nos parece por un lado muy interesante, primero, para que los y las estudiantes estén en conocimiento de la historia de su pueblo y por otro lado hacerlo extensible a toda la comunidad. Este día miércoles, justamente como vos mencionabas, en el marco del Día Mundial del Turismo y haciendo una actividad sustentable, desde estos parámetros, los chicos y las chicas van a guiar a una escuela primaria a un sexto grado y va a ser su actividad práctica, pero por otro lado, esto del acercamiento a la comunidad que es lo que nos parece más interesante y este desafío. Este año también vamos a recordar que se comunicó de interés la orientación en turismo a partir de gestiones de la Secretaría de Turismo y el Consejo Deliberante. Entonces, bueno, nos parece sumamente necesario poner en valor, jerarquizar y difundir nuestra actividad, pero bueno, a partir del aprendizaje del grupo de estudiantes. Bien, ¿tienen pensado poder generar una dinámica de estos recorridos del casco histórico con los estudiantes y con la comunidad en otro momento del año? Seguramente iremos practicando porque justamente tiene que ver con los aprendizajes, que es esto que mencionaba Sofía, de lo teórico y la aplicación práctica. Así que, si no concretamos en este año con otras instancias de difusión a partir del circuito autoguiado, que ya invitamos a la comunidad que lo pueda experimentar, el año entrante seguramente lo estaremos abriendo a todos los vecinos y las vecinas. Contanos un poquitito cómo surgió este proyecto por demás interesante, este City Tour, que ya está, que uno puede ir con su celular y hacerlo aquí en el centro de nuestra localidad. ¿Cómo surgió? Bien, surge de un interés por un lado por los profesores, el grupo de profesores que estaba en ese momento en el contexto de pandemia y a su vez también por los y las estudiantes y la necesidad tanto de las escuelas con orientación en turismo, como mencionaba Sofi, la SRN10 y el Nuevos Horizontes, de poner justamente este reconocimiento en el recorrido y que identificamos que era algo que estaba faltando. Entonces, bueno, por eso la articulación con la Secretaría de Turismo para que se pueda llevar a cabo. Surge de esta necesidad, ¿no?, de pensar en esto del desarrollo local. Si hablamos de parámetros de sostenibilidad, siempre estamos hablando de lo socioeconómico, de lo ambiental y lo sociocultural. Y esto tiene que ver con ese eje también en términos de saberes. Y hablando de lo sustentable, bueno, también este cambio de paradigma. El follecito de papel que te entregaban ya es cosa de la historia y hoy día tenemos esta forma mucho más ecológica a través de nuestro celular. Sí, además de ecológica tiene que ver con las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías, los nuevos segmentos de la población y las nuevas edades y generaciones que requieren esta utilización. Estamos hablando no solo de jóvenes, sino también de las personas adultas que nos acercamos a través de las tecnologías y es una forma también que es inclusiva, porque al estar, por ejemplo, autoguiado, no solo para la lectura, sino audible, personas que quizás no pueden acceder de otra manera, a partir del relato pueden acercarse a la historia. ¡Suscríbete al canal!